En declaraciones a la prensa del Oriente Colombiano, la familia del ganadero Juan Pablo Castilla, muerto por sus captores, había pedido a las autoridades que no intentaran rescatarlo y eso al parecer fue lo ocurrido con el fatal desinlace que le costó la vida. Al esposo de mi hija y resulta que ustedes hicieron las cosas con anterioridad y todo salió así, ¿lo cómo pasó? ¿Pues lo traes? ¿Pues lo traes para que pueda moderar eso? ¿Qué pasará ahora después de todo esto? No sé, estoy esperando a mi cuñado, ¿qué te puede? Sí, porque no me han dicho nada, estoy esperando a ver qué me dicen ellos. Y también porque no tenemos claramente qué fue lo que pasó, porque dicen una cosa, otros dicen otra cosa, que agarraron nueve personas, pero que esas personas ahora no son ellos, que son otras personas que no tenían nada que ver con lo sucedido y así sucesivamente. Una mentira sobre otra mentira. No sé, con sinceridad, uno no sabe qué es lo que pasó, lo que pasó y por qué tenía que pasar eso. ¿Qué llamadas recibían ustedes? De calo. Siempre me estaban con tanto de mis cuñados y ahora la gente de esos delincuentes me llevaban a mí también para decirme, le bajaron a la cuota, yo le dije, le decía que por favor le bajan otro poquito más, porque estaban pidiendo 2.500 millones y yo le decía que esa pata no la teníamos. El gaula de la policía que nos intentó el rescate, que lo que adelantaban era investigaciones en la zona del Cesar donde ocurrió la tragedia.